bueno estamos grabando verdad fanaticada bueno ya estamos aquí en la pista de cheo la pista de un corredor para corredores en honor a nuestro cheo gómez y aquí tenemos a cheito cheito pues ya el momento se acerca hoy es viernes y ya se le están dando los últimos toques a la pista cuéntame un poco estamos aquí desde la preparación de la pista en la primera fase del viernes hoy prueban andy worldwide heart target el licenciado y el brujo junto al dream machine más los muchachos de team puerto rico es una de las cosas que más me gusta hacer en la pista la que no dejo hacer a nadie vamos a ver cómo nos va este fin de semana señores este fin de semana promete ser un fin de semana lleno de mucha algarabía mucho nitro mucho fuego y sobre todo que vamos a estar en unión verdad vamos a estar en familia y vamos a estar celebrando estados unidos contra puerto rico o podríamos decir puerto rico contra eeuu que tú crees eeuu contra puerto rico somos los los locales el local siempre va a último y no nos viese la presencia y la visita de team usa y estamos preparando la pista para tratar de dar un buen show aquí que no nos falte la preparación siempre verdad que más ustedes porque en para que una pista esté en sus óptimas condiciones que es lo que se debe hacer cheito pues la pista debe de estar limpia no puede tener tierra no puede tener aceite ni otro material primero se le da el tratamiento de goma como le decimos nosotros acá es el que estamos haciendo ahora después se le echa el compound como le dicen los americanos nosotros le decimos el bike y depende la preparación que quieras dar pues depende las manos que le tienes que dar como si estuviera pintando un carro definitivamente hasta cuántos pies se hace este tratamiento yo por lo menos lo hago la pista completa como lo ven estamos dándole a la pista completa como de un pie a un pie de diferencia en cada línea eso por lo menos yo lo hago así y así tengo una ventaja que si algún carro se sale del grupo de la pista está en tratamiento para que no haya un accidente o algo que lamentar sobre todo este fin de semana se van a coger todas las medidas se van a tomar todas las medidas de precaución vamos suave vamos suave porque queremos que aquí en la pista de cheo no haya ningún accidente este fin de semana y sobre todo porque hay carros de la altura de guagua racing de la altura del freddy's back de la altura de dream machine del father verdad y de todos los carros rápidos que hay aquí en la isla del encanto sabemos que va a ser espectacular vamos a invitar a todas las fanaticadas que vengan pero sobre todo cheito tu consejo pues mi consejo practica en el deporte de la aceleración en una pista no importa en cual sea eviten accidentes y disfruten disfruten de la familia y de la vida bueno fanaticada eso es lo que les tengo yo espero que el sonido no interrumpa esta gran información que nos ha dado cheito bueno con bombia en la cámara les informó más de turrino para revoluciones por minuto